Sí, esto fue entre las cinco y media de la mañana y seis y media de la mañana, en dos episodios diferentes. El personal que se encuentra al cuidado de los comercios en el sector de la calle Libertad, en el centro de Santa Rosa, en un primer momento alerta al personal policial por un sujeto que se encontraba agrediéndolos físico y verbalmente cuando se llegan los uniformados al lugar y proceden al control del sujeto, bueno, el sujeto sigue con las agresiones físicas y verbales también hacia el personal policial, así que es puesto a disposición de la justicia y eso fue de cinco y media de la mañana a seis y menos veinte aproximadamente. Al rato una nueva llamada telefónica también por parte del personal de cuidadores de los locales comerciales que dan fe de un sujeto, pero esta vez no es que el sujeto se encontraba agrediendo a alguien, sino que las actitudes de esta persona ponen el alerta a los serenos porque daba la impresión de que la persona tenía algo entre sus prendas o esconde algo. Entonces, cuando los policías llegan al lugar, proceden al control de este sujeto y realizan un palpado preventivo sobre la persona, bueno, entre su ropa y su cuerpo a la altura de la cintura, tenía un cuchillo bastante grande, tipo carnicero, así que bueno, esta persona también es trasladada a la dependencia de policía y después está a disposición del magistrado interviniente. También se registraron algunos robos tanto en la localidad de Los Reartes como en Santa Rosa, ¿estos fueron en domicilios, en viviendas? Sí, el día sábado registramos un voto en Los Reartes, en donde una persona mayor de edad realiza una denuncia, era una persona que construyó una casa de dráneo, y al llegar a la casa, si bien las aberturas del domicilio no presentaban signos de haber sido violentadas, del interior de esta vivienda faltaban algunos electrodomésticos y faltaban bebidas también. Eso fue en Los Reartes. Sí. Y después en Santa Rosa sí tuvimos una denuncia también, también un ciudadano mayor de edad, esta persona no vive en Santa Rosa, vive en Buenos Aires, tiene una propiedad que la usa como vivienda de veraneo, y bueno, cuando se hace presente, ahí sí, en esta vivienda se notó la violencia en una de sus ventanas, y del interior de esta casa sí faltó un soldador, una computadora y demás elementos que mencionó la persona en la denuncia formulada. En la localidad de Visecacanto, por otro lado, hubo un allanamiento y el cual así recuperaron una motocicleta que había sido sustraída. Eso fue el viernes a la mañana en Visecacanto, punto de investigación que se siguen después de las denuncias que se fórmula, el personal de la brigada de investigación, el departamental, realiza un allanamiento en horas temprana en Alemania, en siete y media de Alemania, en ocho de Alemania, en la localidad de Visecacanto, en donde efectivamente una motocicleta que tenía traído de secuestro, es decir, que había sido sustraída de la ciudad de Santa Rosa, y la motocicleta fue recuperada. Estamos hablando de una brava nevada de 110 centímetros cúbicos. Así que la motocicleta fue recuperada y, bueno, se esperan a posterior directivas por parte del Ministerio Público Fiscal para con las personas que se encontraban en el domicilio donde estaba el vehículo. Nos quedamos así en Visecacanto y un poquito más en cuanto a los horarios, lo que fueron las tareas de ayer, detenido por un delito, y aquí es bastante importante, ¿no?, en el caso de abuso sexual agravado por el vínculo y lesiones leves calificadas de ser parte de prensa. Sí, sí. Esto, bueno, también en la localidad de Visecacanto y también en el fruto de las divulgaciones que se siguen realizando después de tomar conocimiento de este tipo de hechos, tenemos un decreto de detención realizada en contra de una persona, estamos hablando de nombre de la soberanía, en donde, bueno, se puede establecer que esta persona tenía un visil en Visecacanto, se realiza un entrenamiento en el cual resulta positivo y, bueno, se procede a la detención de esta persona, y luego ya se encuentra en disposición de la justicia a los jóvenes de la policía. El consultándole también sobre Santa Rosa de Calamuchita, ayer en horas de la tarde hubo un siniestro vial en pleno centro de la localidad, aparentemente una mujer que se descompuso. Hablando de la mañana, ha pasado las 13 horas en la ciudad de Santa Rosa, tenemos una persona, una mujer más de la edad, unos 80 años aproximadamente, bueno, en el momento en que se conducía en su vehículo en la zona céntrica de Santa Rosa, aparentemente se ha sentido mal, se ha descompensado, y bueno, como en ese momento ella iba conduciendo, esto hizo de que colisionara con otro vehículo que venía de frente, el vehículo que venía de frente venía conducido por un hombre mayor de edad también. Fruto de esta colisión, las personas son trasladadas por el servicio de emergencia al hospital para ser puestas en observación, pero según la información que tenemos, las dos personas se encontrarían bien en estos momentos en cuanto a su estado de salud. En Santa Rosa también es donde se situaron para realizar los controles vehiculares y varias motos secuestradas también. Sí, particularmente en Santa Rosa tuvimos cuatro vehículos secuestrados, los cuales quedaron a disposición del magistrado interviniente, en este caso el juez de paz, y por supuesto por no cumplir con la reglamentación correspondiente y con las medidas de seguridad que necesita un motor vehículo para circular en la vía pública. También información relacionada con Santa Rosa de Calamuchita, en las últimas horas la detención de una persona por un robo cometido meses atrás. Cuéntenos un poquito más. Esto es la reciente novelera, no es la mañana de la fecha, ahora media hora atrás aproximadamente, en un trabajo en conjunto que se realiza en la ciudad de Santa Rosa con personal de calle, personal del Comando de Acción Preventiva, como hace también personal de la Biblia de Investigaciones, que procede al control de un sujeto y de una motocicleta que se encuentra en la estación de la vía pública. Ahora, estamos hablando de la calle Independencia más precisamente, y bueno, por supuesto que el chequearse esta motocicleta, la misma arroja un pedido de secuestro, porque es una motocicleta que había sido sustraída en el mes de abril de la ciudad de Villa Gente de Belgrano. Entonces la motocicleta es secuestrada, trasladada a la dependencia policial, y la persona, por supuesto que es detenida, es puesta a disposición de la justicia, estamos hablando de un hombre mayor de edad, y en estos momentos el personal policial se encuentra realizando todas las averiguaciones que corresponden al caso, ¿verdad? ¿Y cómo es ahí en esos casos? Digamos, el personal está circulando, vislumbra una moto que podría llegar a tener algunas características de algún expediente que se haya abierto, porque estamos hablando de abril pasado, ¿no? ¿Cómo es que se acciona, digamos, toda esta materia así tanto de investigación? Claro, recordemos, Noelia, que más habla de los controles de rutina que realiza el personal de calle a la vía pública. Sí. También el personal policial cuenta con una base de datos en donde se tiene el registro de vehículos y motovehículos que han sido sustraídos, no únicamente del departamento nuestro, sino a nivel general. Claro. Y más allá de eso, Noelia, también contamos nosotros con un dispositivo tecnológico que nos permite chequear en tiempo y forma el dominio de un vehículo, ya sea un auto o una moto, para saber si esta moto o auto tiene algún pedido de secuestro que esté vigente. Claro, pero hay algo que les llamó la atención, por ejemplo, que dieron a esta moto y la vamos a controlar. Y al momento, claro, sí, 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 porque al momento del control, nosotros teniendo un registro de las motos que hemos tenido sustraídas en la zona, bueno, esta moto, por supuesto, que tenía las características de una moto que había sido sustraída en Villa General de Valera, y bueno, efectivamente, cuando se procede al control de la moto y de la persona que la conducía, bueno, la motocicleta arrojó el cártel rojo o que me dice que fue robada y que tenía un pedido de secuestro vigente, ¿no? Claro, exacto. Así que esta persona... Sí, no, te lo hacía que nos remontamos a una denuncia de efecto de Villa General de Valera en el mes de abril pasado. Claro, eso, eso me decía. Y así que, bueno, esta persona está detenida. ¿Es de allí, de la localidad propiamente? Sí, es una persona que en principio también es domicilio en la ciudad de Santa Rosa. Estamos hablando de Aaron, mayor de edad. Se procede a la prensa en el mismo porque, por supuesto, se encuentra con una moto roja en su poder. Así que, bueno, en estos momentos está siendo traslado a la dependencia policial junto con el vehículo que queda secuestrado y ya después a la espera de directivas que imparta la justicia con respecto a este hecho.